Mirad lo que tengo aquí. Me acaba de llegar la barbacoa que pedí por internet y la acabo de montar, bueno, sí, bueno, parrilla para una barbacoa y está formada por dos partes. Esta es la parrilla, es que es independiente y este es el sistema para elevar la parrilla que funciona, pues, muy sencillo. Simplemente darle vueltas la parrilla, la parrilla sube. Se deja frenada y la parrilla queda un espacio. La verdad es que me gusta, que viene un sistema sencillo que es muy efectivo. Estas parrillas las he ido de varios tipos. Esta en concreto es de acero insedable vale un poco más que las de hierro de toda la vida pero, bueno, ya puestos, pues, me he decidido por esta. Veis, viene aquí, encaja muy bien ahí y tiene una ligera inclinación que va a parar aquí a este canal que es donde recoge toda la grasa. Esto viene desmontado. Este brazo por un rau, hace el por otro y solo hay que poner estos tornillos. Y aquí trae, le he hecho unas esquinas, unos agujeros y otro aquí. Esto puede venir muy bien para meterle un tornillo a los ladrillos pues para que no, para que no se muevan. Y me gusta. Estoy muy contento con la compra. Creo que está, que está muy bien. Veis los mangos de madera, pues, para no, para evitar quemarnos. Y, muy bien, acabo de desembalar. Y esto viene... Esto viene de... Don Benito, para joven. Y esta es la parrilla. A ver cuando... Cuando puedo seguir con la obra. Y montarla en su sitio. Hasta luego... ... ... ...